El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa transformando la conectividad del país. El Ministerio de Obras Públicas firmó hoy el contrato para el diseño final de la ampliación a cuatro carriles de la carretera del litoral entre las playas El Obispo y El Sonte como parte del emblemático programa Surf City. A partir de hoy la empresa va a tener cerca de 10 meses para entregarnos todo este proyecto y luego de eso nosotros vamos a iniciar con el proceso constructivo. El proyecto de la playa El Obispo y El Sonte contempla una ciclovía de 21 kilómetros, incluye pasos peatonales. La idea es también toda la parte de la ciudad que sea peatonizada y que sea mejorada también. También adicional de eso adentro de Ciudad Puerto sería un par vial como les menciono y en los otros tramos sería ampliación a cuatro carriles con sus aceras, con su ciclovía en ambos costados, entre otro tipo de obras. La ministra de Turismo explicó que este proyecto dinamizará la economía, ya que conectará con otras obras de infraestructura relacionadas al programa Surf City, como el Bypass de la Libertad y la pavimentación de la calle hacia la playa El Cuco en San Miguel. El presidente Bukele nos ha dicho que tenemos que comunicarnos, coordinarnos y hacer proyectos integrales que tengan como único objetivo beneficiar a todos los habitantes de las comunidades que habitan en todo este sector y por supuesto poder demostrarle al mundo que somos un país bueno para venir a visitar, invertir y por qué no vivir. Los funcionarios manifestaron que este proyecto reafirma el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele de convertir a El Salvador en un destino turístico de primer nivel.